bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker play seguimos conociendo ciertos aspectos de la historia de arc aquí en el canal porque hoy vamos a empezar a ver las notas de génesis 2 vamos a empezar a ver lo que se nos cuenta allí quiero compartir con todos ustedes estas notas para que la conozcan y además nos sirva para realizar teorías como hemos hecho antes aquí en el canal para los que no lo sepan aquí en riker place tenemos una lista de reproducción que está apareciendo ahora arriba a la derecha con teorías hechas por mí y también por ustedes por los suscriptores en ellas tratamos de tapar algunos huecos de guión que hay en la historia de arc y qué bonito es cuando esas alocadas teorías son confirmadas luego por los creadores del juego una vez que vayamos conociendo las notas aparte de las teorías también se subirán los capítulos correspondientes a la historia de arc que se está contando aquí en el canal de forma narrativa se ha contado desde el principio basado en datos hasta pasar por la historia de los supervivientes son 18 capítulos más dos capítulos extras si no lo has visto te dejo el enlace de que está apareciendo arriba ahora a la derecha para que puedas ver la historia de arc contada aquí en el canal dicho esto vamos a ver las notas de santiago en génesis parte 2 nota 1 realmente realmente odio estos enlaces neurales lo último que necesito es un registro de todos mis pensamientos inconscientes supongo que será mejor que revise todas mis entradas antes de comprometerme está bien está bien empiezo así que aquí estoy en el lugar de génesis dirigí parte de mis equipos antes pero este proyecto es sí como describir un intento de recrear todo y todos lo que alguna vez vivieron en la tierra este proyecto es tan grande que tiene a los federales trabajando con la ure maldita sea eso probablemente suene bastante sarcástico quien esté leyendo esto sé lo importante qué es este proyecto lo serio que es apenas tenemos tiempo de meter nuestro mensaje en una botella y echarlo por la borda antes del final no debería ocurrir que ambos bandos de la guerra del elemento pudieran unirse frente a un evento de extinción global nunca pensé viviría para verlo santiago nos cuenta aquí que la federación y la ure están trabajando juntas al final de la guerra deciden trabajar juntas para salvar la tierra están trabajando en el proyecto génesis él está allí trabajando en el proyecto génesis y bueno pretenden salvar bueno lo poco que queda en la tierra y a todos los que una vez vivieron en ella vale vamos a seguir a ver que dice la nota 2 que me hizo pensar que podría ayudar en este proyecto claro si sólo tuviera una descripción general de lo que pueden hacer aquí pero tendrías que quedarte un año luz de distancia para comenzar a asimilarlo todo he estado tratando de ponerme al día desplazándome rápidamente por sus documentos y me hace desea tener el poder de procesamiento de uma o si olvide mencionar que estoy trabajando para uno de ellos ahora una transhumano llamada uma si tan sólo el yo de hace más de una década pudiera verme ahora sé que supuestamente todos hemos estado en paz durante años pero todavía es difícil darse cuenta de lo rápido que han cambiado las cosas lo digo en serio apenas puedo recordar cómo terminé en lo que ahora estoy trabajando y para la gente que estaba tratando de matarme no hace mucho los obstinados bastardos que dirigen la federación terran tardaron tanto tiempo en aceptar lo que sus enemigos le decían de que nuestro planeta estaba en una enfermedad terminal la evidencia debe haber sido una demanda convincente para que dejen que los transhumanos nos ayuden con nuestro plan de huida cuando santiago que él está trabajando ahora para una mujer llamada uma que es una transhumano no sabemos exactamente qué es una transhumano pero aparentemente tienen un poder de procesamiento de entendimiento mayor que que él no en san su mano sé que son humanos como mejorados son de la ure son de la unión de repúblicas de la tierra y él ahora está trabajando para ellos para las personas que lo quisieron matar él pertenece a la federación terran pero está trabajando para ellos porque la federación terran de alguna manera ha dejado que la ure dirija todo lo que es el proceso este de escape no de donde la nave y todo eso lo está dirigiendo la ure a través de estas personas que son los transhumanos vamos a ver a ver qué nos dice en la nota 3 la escala de las cosas no sé sigo atrapado en espirales tratando de imaginar todas las variables para cuando empieza a tomar decisiones por aquí cómo puedo comenzar una lista de elementos esenciales que se necesitan para hacer una copia de seguridad de la naturaleza que empacas para reubicar en otro planeta quiero decir apenas nos adentramos lo suficiente en la oscuridad para traer evidencia de vida extraterrestre sobre la que discutir algunos aminoácidos rastros de algo como clorofila nada como una prueba definitiva de que no somos el único espectáculo en la ciudad si hubiéramos encontrado esa prueba no tendría que sentir que depende de mí salvar las únicas cosas que miraron hacia arriba y a través de todas esas luces en el cielo supongo que nuestros amigos transhumanistas discutirán de otra manera lo siento nunca he sido supersticioso o religioso cualquiera sea el término será mejor que busque el término correcto antes de subir esto aquí está un poco preocupado porque ya mismo tiene que empezar a tomar decisiones y bueno dice que por donde empiezo que empacaría yo para llevarme a otro planeta la nave está aparentemente hecha para dirigirse a otro planeta a buscar otro mundo no entonces que cargan que cargamento que equipaje te llevas por allí dice que es una cosa muy grande lo que están haciendo cuando en realidad todavía no se han adentrado en el espacio ni siquiera han encontrado formas de vida no diferentes formas de vida vamos a ver la nota 4 lo que dice al principio el transhumanismo parecía una versión espejo de aquellos viejos que rechazaron a los locos de la medicina moderna que se alimentan de las energías del descubrimiento del milagro que alimenta toda nuestra brillante basura tec solía pensar que era igual de grande que el tec cuando estaba pirateando fit de medios y haciendo high break a los robots policiales en las favelas pero cuando empezaron con todas sus modificaciones cerebrales y neuroprótesis dejé de hacerlo no es que estuviera de acuerdo con la represión de los federales si alguien quisiera desaparecer en su propio puerto de interfaz y comunicarse con el infinito supuse que era asunto suyo quien hubiera pensado que todos terminaríamos yendo a la guerra por esa mierda mi socio del proyecto uma diría que el elemento es la prueba de un poder superior en alguna parte tratando de ayudarnos a alcanzarlo si realmente fue un regalo sagrado de las estrellas lo desperdiciamos quemando todo nuestro hogar demonios yo personalmente diseñé armas impulsadas por esa cosa parece que los transhumanistas utilizaban el elemento que eran muy parecidos a los primeros que utilizaban el elemento como un espejo no aparentemente esas personas también los transhumanos utilizaban el elemento luego nos dice que él estaba en las favelas donde vivía en brasil no bueno hackeaba allí y cosas los medios y le hacía a los robots policiales de la favela pero empezó una represión de los federales y bueno como que hicieron modificaciones cerebrales y también pusieron neuroprótesis me pregunto si las neuroprótesis esas son el implante o quizás eso que le vemos sobre el ojo que tiene santiago camacho no en las notas no sabemos exactamente a qué se refiere con eso qué piensan ustedes aparentemente se tuvo que unir a los federales porque bueno con todo ese control neuronal y todas esas cosas ya no podía hacer las cosas que él hacía por libre entonces aparentemente esa represión de los federales bueno lo llevó a unirse por lo que entiendo yo aquí no sé ustedes luego dejarme lo que pensáis en los comentarios también habla que se llegó a la guerra por esa mierda dice se refiere lógicamente al elemento y que la uma o sea que uma que uma que es la transhumano para la que está trabajando ahora dice que el elemento es la prueba de un poder superior que bueno que no que nos dio ese regalo para que nosotros un día podamos alcanzar lo raro todo esto y también al final nos dice que si es realmente un regalo sagrado de las de las estrellas los desperdiciamos confirma entonces esto que el elemento vino del espacio vino de las estrellas como llegó no lo sabemos nosotros aquí en el canal siempre hemos intuido que ha venido a través de un meteorito no lo sabemos exactamente también nos dice que él ha diseñado armas impulsada por ese elemento eso él también lo vimos en extinción cuando él recuerda que aparentemente había estado desarrollando armas basada en elementos y que se le había ido la mano vamos a ver la nota 5 uma ha estado detrás de mí para elegir algunos líderes de equipo así que estado escaneando su lista de candidatos destacados siempre me llamó la atención un trabajo de tesis medio ambiente y transporte de compuestos energéticos no puedo dormir por las noches sabiendo que diseñen municiones que veneraron permanentemente los campos de batalla así que me encantaría promover a alguien en la planificación central que sepa cómo evitar que ese elemento basura contamine nuestros biomas su autorización militar de alto nivel con la federación terrán tampoco viene mal me sentiría mejor con ese niño prodigio jonki que también dirige nuestro proyecto de reconstrucción de engramas es un fanático humanista así que creo que seguro asumir que su genio es completamente natural y no uno mejorado nada contra uma o el resto de ellos pero yo pensaría que un humano normal construyendo nuestro banco de cerebros sería lo mejor si mejor mantengo esta entrada de hecho mantengo mi diario en local en el futuro confirmaré la subida de las entradas que yo desee vale nos habla aquí de que hay un chico que se llama jonki que aparentemente es un cerebro que el tío está trabajando ahí en cosas de reconstrucción de engramas pero también le gustaría a él llevarlo para que le ayude a descontaminar los anillos los anillos que están creando que es tierra que han llevado de la tierra del planeta hasta los anillos pero que está contaminada y bueno le gustaría a santiago descontaminar esos anillos de elemento a santiago le estado costando dormir sabiendo que él ha diseñado ese montón de armas que han terminado con la contaminación por elemento en la tierra por lo tanto lo que quiere descontaminar y bueno y ha elegido a jonki jonki es un humanista un humanista que bueno que es completamente natural dice que su su genio es completamente natural y no uno mejorado como el de uma uma es una trans humano no sabemos exactamente que es un humanista y un trans humano pero aparentemente los humanistas son personas normales y los trans humanos son mejorados y que para no meterse en problemas va a mantener lo que las entradas que lleva en su diario la va a mantener el local antes de subirla a la nube para que evitar bueno que lo es bien y meterse en problemas con los trans humanos hasta aquí el vídeo del día de hoy dale me gusta hay que apoyar mucho esta serie para seguir subiendo la y nada pedirte que te suscribas como siempre y que compartas este vídeo en las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo de riker place hasta la próxima amigos adiós